Ahorita un recorrido a lo largo de toda la Plaza Mayor y han colocado este polo en señal de las personas que han fallecido y también vemos aquí pues que han también colocado pues las bombas lacrimógenas que les arrojaron los policías. Nos han indicado eso, que van a permanecer aquí con este polo aquí en el suelo agitando el pabellón nacional y pidiendo a los demás pobladores que se unan a su protesta de mañana del paro macro regional. Ahora, según ha trascendido a través de las redes sociales van a ver tres puntos de concentración Fiorella aquí en la ciudad de Arequipa. Uno de ellos que están anunciando aquí desde esta noche es este de aquí, la Plaza de Armas. El otro es la Plaza España que queda muy cerca aquí a la Plaza de Armas. Y el tercer punto de concentración es la Universidad San Agustín en el cual incluso los alumnos están diciendo que vengan con vinagres y preparados con comida porque indican que esta manifestación va a durar durante todo el día. Ahora, la policía se ha informado que está en alerta pues porque hay el temor de que sí hayan llegado hasta aquí 200 de los llamados espartambos que causaron tanto pánico en Isla y estos enfrentamientos muy violentos con la policía que incluso terminaron en muerte. Esta información no se ha descartado hasta el momento de que ellos en estos momentos hayan venido a Arequipa para participar de esta manifestación. Y pues el temor de aquí de la población que reside aquí en la ciudad de Arequipa es ese de que mañana también se vuelvan a repetir estos actos de agresiones y de violencia entre policías y los manifestantes. Ahora hace solo unas horas al promediar las 7 de la noche se realizó también una marcha pacífica. Vinieron diferentes colectivos con polos blancos, con globos blancos y lo que pedían pues es que la manifestación de mañana se realice sin ningún acto de violencia y completamente pacífico es lo que han pedido ellos. La gobernadora también regional, hemos conversado con ella, con Yamila Osorio y lo que nos decía es que se está coordinando con cada uno de los dirigentes que por cierto ya los tienen identificados los que han convocado a este paro macro regional para que pues no se vuelvan a repetir los actos de violencia. Incluso estaba diciendo que se pedía que el dirigente de construcción civil coordine con toda su agrupación para que puedan marchar, para que puedan desfilar por aquí por las calles de Arequipa realizando su pedido que todos tienen derecho pues a manifestarte pero sin realizar enfrentamientos contra la Policía Nacional que en todo momento pues los va a resguardar. Según tenemos informado este sector de la población que estamos viendo a estas horas de la noche va a permanecer aquí a lo largo también de la madrugada para evitar de esta manera de que la Policía no les permita el ingreso durante la mañana aquí a la Plaza Mayor. Por supuesto nosotros vamos a permanecer aquí para informarle todos los detalles de lo que va a ocurrir en este paro macro regional que repetimos va a durar este 27 y 28 de mayo. Ya vemos que se vienen organizando incluso con tambores, están pues llegando cada vez más cantidad de población y bueno según se ha informado la Policía Nacional son más de 4.000 los efectivos que van a custodiar toda esta zona de la Plaza de Armas. También van a estar presentes en Islay donde se ha declarado el estado de emergencia y pues no se van a poder realizar agrupaciones, ningún tipo de manifestaciones pero también han enviado una comisión de efectivos a la ciudad de Majes donde también pues se registraron actos violentos en las manifestaciones de semanas pasadas. Esa es la información pues Fiori es la que tenemos desde aquí, desde la ciudad, desde la Plaza Mayor de Arequipa. Por supuesto nosotros vamos a continuar enlazándolas para brindarles mayores detalles de este paro macro regional que comienza a primeras horas de este miércoles. Seguimos contigo en Estudios. Gracias Cintia por la información. Toda protesta es válida siempre y cuando sea pacífica. Esperamos que mañana no hayan enfrentado.